Música Música Muy pronto va a ser fiando Soñé, no te lleves desplazos Sabes que aún tiene hambre Ay, nuda, nuda, escariote Viene la cara amarilla No tengas miedo, carajote ¿Carajote? Pues este no es de Sevilla No, es de San Roque A Dios, que Dios te perdone Y tú lo vas a tener Porque hay que tener colores Matar hacia tu vez La cuerda como lo hiciste Segundo a mí me contaste Llevándome tortoneros Con la leche que mamaste Se comprender que unos buenos No, es de un solo señor Tú crees que mataste soñé Y ahora a ti van a quemarte El nuevo pinza colorito Eso te pasa por su André que te descomulo La madre que te parió Por favor, favor, ha quemado Por favor, calo, ha creado Te ha trao más al lado Bueno, pues ahí tenía la presentación Un poco tétrica El hombre de ¡Vamos! 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 Y yo lo mismo del palpacho, que yo le diga una cosa con mi letra, mi papá, que se responde nada a muerte, pero en cuchar de la agua, decir que esos mamarras yo también tienen dignidad. Como es posible que tenga un trasudar con un olimpado, que le llame Iglesia Basta cuando yo creo recordar, que ella sea cristiana y una y esa no entiende el Estado, y que el castigar que piensa que manda, eso no es pecado, no quiera usted defenderlo, a sabiar, a decirlo, diciendo hay que dialogar. Pobrecita madre de terrorista, va a ser cancillez y a todos los domingos, va a ser lugar a su peligre, para que traza a mano, trajo a la venta, con un psicología, para apreciarse una y perece, porque no quiere acordarse de aquella madre, que a su cerebro y cobarde se lo mataron por fanatismo, por fanatismo, porque no quiere acordarse, si no se tiene, ¿Será que posiblemente también defiende ese terrorismo? ¿O no siempre está diciendo que lo hace por marioquismo? No quiere justificar lo terrorista, es usted mismo. Un nuevo pasodobre, una nueva letra. En un velatón estuve, y un colega que yo tuve, el poder estaba en la caja, con un trato de la toda encendida, el pesato se me vino, un pollo por el camino, pero un viento me salgó, pues la apagó, y dije, esta es la mía. Hace algo directo, no la encendieron, y que el caba que tenía el pollo en la misma frente, vino otro viento, y me va a cubrir yo muy sereno, me fui para él, le di sube tonta tranquilamente, cuando encendieron las velas, yo me quedo horrorizado, pues vi que el pollo se iba en la frente, y al muerto no lo había sacado. Carcelero, por favor, pídeme algo, que antes de morir quiero ponerme ciego. Te ponen a un pito, toquenla con vino, vamos de rellota, sin mucho tosino, me gusta el chuleta, yo pido a este lector, anda, carcelero, me cago tú. ¡Vamos! Te coño, te voy a comer, yo son para nosotros, con todo su cuerpo. ¡Nosotros! ¡Nosotros! Nosotros, cada contando, nos divertimos jugando, nos encantan los refranes, siempre lo decimos siempre. Por ejemplo, el muerto agoyo, el signo y el mismo arroyo, ya que a baño regalado, no le vaya ahora a mirar el diente. Dime con quién andas y te diré quién eres, vamos a limpar a aquella mano que se mojando, aquí lo somos y en el camino no encontraremos, que hay uno que siempre lo decimos, te la comparto, y con esto hay un picocho, mañana a las diez comparen. ¡No, no, no! ¡Esto no es así! Y con esto yo un picocho, ¡hasta mañana a las ocho! Ya no sabía, ¡Pera la oso! ¡Va a levantarse, tu puta madre! ¡Cancelero, por favor, díeme algo! ¡Cancelero, limpio, con el destino! ¡Pone la vida, también el emotivo, vamos de belleza, hacemos yo cocino, hay lucha chuleta, hay un vino celesto, anda, cancelero, me cago en tu... ¡Pono! ¡Qué coño, soy arco mío, son pa' nosotros, cuando a tu cuerpo! ¡Pono! 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 Aquí está el protagonista, ya le han dado su última cena, se murió el pobre con una pena, ser compasita, en la caseta todos los días, en la cárcel de los días, se pasan muy buenos ratos, por la noche, en la celda, contamos, de los cuatro, a jugar a la centimedia, a jugar a la centimedia, girándonos los por sacos, no se vayan a encandalizar, que lo que he dicho es pura verdad, cuando llevas aquí tanto tiempo, no sirven en un cuerpo, el voto o no te da igual, de la ducha pa' que te da hablar, tiene que estar pendiente a la otra, o si acaso que se está duchando, te pone tirando para ir alza, soy un pobre presidiario, que ya lleva veinte años, encerrado en un pera, siempre estoy encadenado, cuando pobre, cuando cago, estoy pasando mi paz, sé que pronto moriré, ya no tengo salvación, pues hasta haberlo pensado, de violar, tan que sortaba, la peor de mariposa, lo vendo que son, que me lo quiere comprar, por este pido mi nudo, y por este pido mi paz, pero me tengo aquí otro, pero este pinta no está, este tan solo partido, y le ganó mucho más, este parcero el marico, derrota a los mollicaos, de corino, con pasiones, y lo peor a la mojama, de alcalá, los polvolones, ¡Eso! Y en terza polín colorado, no te hago bien, ¡Eso! 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 Es un patoso, gilipollas, pedendido, feo, morre, costafloso, presumido, y maridoso, que no sé quién se ha creído, malo, sucio, y rencoroso, que no conoce, ¡Aún! ¡Cuáles! Es un guiñapo, sin vergüenza y embutero, con la cara de un portero, y uno anda en el celdo, tan azul, se pide, pero con nosotros, un negrito, y además, un maón, ese hombre, que estáis viendo aquí. ¡Ah, que os mando al cuarto oscuro! Eso es lo que tú quisieras, porque allí siempre lo pone el culo. Mujercita de alma querida, tatuá que el amor me grabó, en tu corazón juntito al mío, ¡Anda, coño! ¡El mío se ha borrado! Cuando se murió mi cegra, cuando se murió mi cegra, ¡Se me partió el corazón! ¡Se me partió el corazón! ¡De qué suegra, sola y una! ¡De qué suegra, sola y una! ¡Por qué sería una jugada, cara, suegra o mi amor! Y en mi empresa, una cadena, para decirle a este guaso, dos o tres cosas al oído, ¡es para este! ¡Que de la descansa! Te voy andando para allá, y me vuelvo al mismo lado, a mí huele malamente, de gente que se ha carado, no te vayas a mover, estate quieto o parado, porque si te mueves mucho, no vas a dejar tu pan. Esa, así, así, entre larga o barraíta, cuadrada o redondita, barrocita o oscura, grandita o dura. ¡Esto es una caca! 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 La Paz Habla, me da pena este hombre que no puede beber, porque si de un poco se me caga otra vez. Bebe sin parar, a poder bailar, a la hora y la vieja va a ser él, que todavía queda poco un rey. ¡Ay, qué linda sensación! ¡Aquí me da! No me gusta la verbena, tampoco me gusta el signo, odio la Semana Santa, no quiero feria ni San Fermín. La falla no la soporto, no aguanto lo principal, y mucho menos una fiesta que a mí le llaman los carnavales. Tan solo lo que te gusta, tengo una buena corrida, y sé con Cristina Sánchez mucho menos, que la prefiero con una tía. ¿Qué está haciendo el hipo ya? ¿El fin de año ya ha pasado? ¿Qué quiere? ¿Formar el taco? No, está tocando para mí, es que aún me quedan cuatro. Solo me queda, solo me queda, una noche de vida y por eso, y a comerme mi última cena. Me voy a empezar llamando, para encérdame en la celda, me voy a poner cantando y dedicándosela a la tierra. Adiós al próximo año, que ya habré resucitado, adiós carnavales de mierda, que por tu culpa estoy encadenado. Ya faltan todos los minutos, de nuevo me están llamando, cancelero por tu madre, dile que espere que estoy cantando. Me gusta tanto esta fiesta, que no quisiera morirme, sin antes decirle a todos que muchas gracias por aplaudirme. Me gusta mucho, me gusta, 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 me Gracias por ver el video.